La guayaba es a que suelte leer voz. Señora, ya tiene su credencial para votar. ¿Añedad? ¿Añedad? ¿Que no es usted mexicana? Y muy mexicana. Entonces, inscríbase al padrón electoral, su voz es importante. Y la mía también. Ándale, vamos juntas. Inscríbete en el módulo de dice que te corresponde para que obtengas tu credencial. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. Instituto Federal Electoral, dice. Gracias.